Ella tiene todas sus puntas claras Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Que una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere morir y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente, independiente desde que Ella cumplió los veinte, va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ella es la sensación Lo que digan ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que tóxica pero se me olvida si la toco Acá no está yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa Un par de fili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo No hay voz favorita baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo Cuando tome música ella busca el botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esta es la sesión Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que se vamos mami Ella se va mami Ella tiene una especie sabe que está bella El cabello como doncella Ella así siempre es ella Peleando es una estrella Tiene la inseguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está suelta o está llena flow Y tú no lo has notado Como no recicla en el piso de avión Uh oh ¿Quiénes son los que mandan aquí el amor o los hombres? One to one to T E E ¿Sabe lo que quieres? Toma Toma Bádale de frente dile Tra Con la mano arriba grita Tra Así es que mi corillo grita Uh oh Ahora tú, mami, dile, tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita, y todos los envidiosos, ¿ok? Le da hasta abajo el ritmo del bajo Y los que hablen de ella le importa un bajo Mano arriba, las mujeres solteras Tú dices que esta es su canción Y la tiene en repetición En la red ella se roba el show Dedicándose a la subunbow Baby, tú olvidas las penas Ahora quieres ser mala, se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo, rolling pa' la callosa Dejo y si soy completa, está poderosa No importa que hablen la envidia Es una mujer así de despeche bien peligrosa Olvido el aniversario, borro todos los comentarios Cambio la foto de usuario Y ya llegan hoy en horario Baby, fuma diario, ahora en el calendario El tipo con el tono de vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde hay música Ella busca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Y se va pa' la calle Hoy en supporto Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle Leque, loco Las palони launches ssä Arribute La colleta